En realidad como ya lo hemos manifestado, lo rechazamos totalmente ese tipo de declaraciones porque consideramos que relativizan o niegan sin mayores argumentaciones los terribles hechos acontecidos durante la última dictadura cívico-militar. Y bueno, más allá también de herir un poco la sensibilidad de los familiares que han sufrido desapariciones forzosas, apropiación de niños, entonces bueno, en ese sentido preocupa un poco la responsabilidad a veces de donde anunciamos estos discursos, porque es un ámbito educativo y apelamos siempre a fundar el sentido, el pensamiento crítico y fundado en evidencias. Y hay por demás de evidencia de todos estos sucesos trágicos de nuestra historia reciente. A pesar de que estas declaraciones se realizaron a través de una red social y que uno pudiera interpretar, que es una cuestión privada, esto trasciende justamente porque la docente es directora de un departamento y funcionaria de una institución pública. Claro, exactamente. Ahí se desdibuja esa esfera de lo privado y lo público, más ahora con el auge de las redes sociales que tienen tanto alcance. ¿Se puede avanzar para abordar la temática? ¿Algún mecanismo para proceder si estas cuestiones suceden nuevamente? Bueno, eso está por analizarse. Recién en el Consejo Superior hubo un debate muy rico donde hubo muchas voces de gente de la universidad y también de fuera, de organismos de derechos humanos. Y bueno, se va a pensar a trabajar en buscar estos mecanismos o vías, en todo caso, de abordar este tipo de problemáticas. Pero en primer lugar, desde el Observatorio de Derechos Humanos, ¿se va a emitir un comunicado? Ya lo sacamos hace unos días, donde rechazamos estos dichos y apelamos a trabajar desde la educación por una cultura de los derechos humanos.